Canaria Gráfica como revista oficial del evento, la peluquería Ulises, Reblon Profesional, la agencia Olé Group, Fred Olsen, DVD Travel, Carpas del Atlántico, Hotel Príncipe Paz, Hotel Taburiente, Libis, Fuente Alta, Restaurante GOM y Discoteca Room, Lenita, Lucía Suñer, Natura Visé, Hospitén, McDonald's, Peroni, Caja Canarias, Montesano, Oiko, Jorge de la Garza, Dermes, Centro Médico Estético y Restaurante Bulán. Todo esto es muy pertinente subrayarlo esta mañana porque precisamente gracias al apoyo, patrocinio y colaboración es posible hacer un acto con el interés que tiene el que hemos venido desarrollando. Que además concluye en esta mañana, como decía, con una mesa redonda que seguramente muchos de ustedes estarían esperando. Esta mañana pudimos escuchar una de las primeras intervenciones de uno de los ponentes que seguramente más atención han podido llamar. Sin desmerecer a quienes nos acompañan en la mesa, pero ahí los tenemos siempre mucho más próximos. Convivimos con ellos en Santa Cruz de Tenerife. Sin más relación, presento a Jaime Hernández, que es diseñador, a María Dolores Madán, que es médico especialista en nutrición y estética, a Javier Eloy y, cómo no, a Victorio y Luquita. A Javier Eloy, nos he dicho que es el director de la Escuela de Arte y Diseño en Fernando Esteve. Bien, vamos a intentar que sea lo más dinámico posible. Les pido, por favor, que quien quiera hacer una pregunta, tiene absoluta libertad para hacerlo. Nos han confirmado que están abiertos a colaborar. Además, ya a estas alturas no quedaría bien decir que ya se encuentran incómodos entre nosotros cuando efectivamente el primero que ha programado esta mañana uno de nuestros ilustres visitantes la comodidad, la confortabilidad y el encontrarse en casa, que le otorga precisamente Tenerifea. Así que voy a empezar por Victorio Luquino y además me gustaría hacer una pregunta absolutamente incorrecta, pero no me puedo resistir. Ha habido una gran polémica en los últimos tiempos con la elección de la equipación del equipo olímpico español. ¿A ustedes eso quién les ha parecido? Bueno, yo creo que como nos ha parecido como al resto de los españoles, una cosa absolutamente vergonzosa, pero por doble sentido. Una primero como imagen estética que era horripilante y que no representaba para nada lo que era un sentimiento nuestro, de nuestra tierra. Y otro, pues tener que recurrir a un diseñador extranjero para que pueda diseñar la monstruosidad que ha diseñado. Entonces. Me ha encantado la respuesta porque he dicho que iba a ser políticamente incorrecto. La respuesta ha sido políticamente incorrecta. Pero es que nos tenemos que acostumbrar a hablar políticamente incorrecto. Porque hemos hablado tan correcto durante tantísimos años que así nos ha ido. A partir de ahora hay que hablar muy claro. Por serio. Como hay otro diseñador en la mesa, de los nuestros me gustaría también tratar de darle la misma pregunta. Permíteme. Permíteme que te corrija. Pero no sé que lo que eres imaginado. Guau. De medio audiovisual. Bien, bien. Lo tenía yo mal. En mí. Es un error exclusivamente atribuible a mí en mi documentación. Pido disculpas y por tanto la pregunta no cabría. Salvo que tenga opinión sobre el particular. Gracias. Bueno, decía que teníamos mucho interés en conocer otro tipo de afirmaciones que puedan trasladarnos esta mañana a los que nos acompañan. Todavía con Vittorio y Luquino me gustaría, antes hablaban de la importancia del sector y el momento que se está viviendo. Pero me gustaría saber qué perspectivas ven y si ven que en la moda podemos aferrarnos a esa tabla de salvación que también necesitamos. Buscamos excusas casi a diario para poder salir de la crisis. Algo de lo que aferrarnos. Buenas tardes. Por supuesto que la moda es tan necesaria como el comer. Todos nos tenemos que vestir. La imagen es el presente y el futuro. Cuando vamos a trabajar, cuando queremos gustarnos a nosotros mismos, a los demás. La moda es una tabla de salvación, por supuesto que sí. Lo que tenemos que es ser responsables y consumir productos españoles. Estar orgulloso de que un diseñador canario te haga una prenda y presumir más que una de, no digamos marca, porque si no haría justamente lo que estoy predicando en hacer. Esto es italiano, esto es francés. No, esto es de mi tierra. Es España o de mi región o de la ciudad que sea, da igual. Es español, está hecho en España porque esto repercute justamente en la economía de nuestro país. Esto es bien para todos. Y está orgulloso de las prendas que llevamos y de nuestro país. Vamos a vender España nosotros mismos. Es el futuro que nos queda. Por lo tanto veo futuro en la moda. A Javier Eloy, director de la Escuela de Arte. ¿Hay cantera en Canarias? Yo creo que sí, que somos un pueblo creativo. Con nuestra idiosincrasia porque todos lo tenemos. Pero somos un pueblo muy creativo. Tenemos una escuela de arte con 820 matriculados que están por aquí sacando fotos o sentados nuestros alumnos y alumnas. Besabé ha sido un producto de nuestra escuela y ha hecho un trabajo muy importante, muy digno para todos nosotros y nos llena de orgullo. Somos un pueblo muy creativo, como ustedes, como los andaluces, como los meridionales. Nos sale por todas partes el arte. Tenemos nuestros problemas. Tenemos que creernos en eso. Ellos yo creo que tienen una visión exterior muy certera. Tenemos que creernos en lo que estamos haciendo. Hacerlo bien y creernoslo. Porque todavía tenemos un poquito de complejo de inferioridad para echar para adelante y vendernos mejor de lo que nos estamos viviendo. De todas formas, tenemos instituciones que están apostando desde hace unos años por todo este sector. Muchas gracias. La doctora Madange es experta en estética y en nutrición. Para este tipo de cuestiones de autoestima, ¿podemos de alguna manera avergarla desde su consulta, desde su orientación profesional? A ver. Sí, sí, ya se funciona. Bueno, en principio la medicina estética surge como una necesidad de ser humano en la búsqueda de la juventud eterna, que ya la veníamos buscando desde la etapa medieval, incluso parece que desde antes los rituales de las cavernas eran para prolongar la vida y prolongar el aspecto. Lo que nos diferencia del animal al ser humano es la necesidad que tenemos de decorar nuestro exterior, nuestro interior, nuestra ropa, nuestro maquillaje y, por supuesto, nuestro aspecto. Se le ha dado ciencia, digamos, a través de lo que son estudios médicos, a lo que era una ilusión o una esperanza. Antes yo estaba comentando con él cómo las cosas escritas por Julio Verne, cómo se han hecho realidad. Entonces, cómo sueños que ha tenido la humanidad siempre se nos están aproximando. Tenemos una etapa de la historia bonita en ese aspecto. Muy bien. Don Jaime, el tema de lo que hemos venido comentando también, es un estado de ánimo esta mañana. Hemos tenido oportunidad de asistir a otras mesas redondas, una charla 2.0, pero sobre todo también el tema de las tendencias y el seguimiento que se hace a las mismas desde la... Hay margen, digo, para la mejora personal en aspectos que son esenciales, que se deben cuidar. Sí, desde luego. A ver, ¿me puedes explicar un poquito mejor? Lo que puede aportar desde el estilismo y demás, de cara a nuestra mejora. Estamos hablando de un estado de ánimo. En este momento la moda es un estado de ánimo, la economía es un estado de ánimo, la estética es un estado de ánimo. No, es una evolución. ¿Cómo? Pienso que más que un estado de ánimo es una evolución del ser humano. O sea, el ser humano siempre lo está luchando por lo que es la felicidad, que puedes llamarlo estado de ánimo. Pues estamos alcanzando ese punto. Entonces no depende de nuestro estado de ánimo, estamos lográndolo. ¿Sabes? Es una meta, es una cosa más normal dentro de nosotros. Bien, pero habrá alguna, tenemos que poner algo de nuestra parte. Sí, pero por ejemplo el tema de autoestima, cuando compro un traje porque me siento mal. O me arreglo la cara porque me siento mal, o me peino porque me siento mal. No, me siento tan bien que además me compro el traje, me siento tan bien que además me arreglo. Y gracias a que me siento bien, me peino y me veo buenísima. Entonces es desde la alegría, no es desde el tengo que llegar, tengo que llegar. No, no, yo estoy, yo me he trabajado como persona, estoy y a partir de aquí me ilusión. Y a partir de aquí me llamo los puntos de colores fluorescentes que se usan este verano en un paisaje gris que nos han teñido los políticos. Somos lunares de colores. Todos los que estamos aquí somos lunares de colores. Y no hay puntos negros, es decir, que no hay políticos, creo recordar, a estas alturas ya de la mañana. De todas formas, ahí, he dicho que no están, estuvieron, se han ido a hacer sus cosas y nos han dejado a nosotros hablando algo que nos parece a todos seguramente muy interesante. Por cierto, sigo manteniendo abierta la invitación a quien quiera formular alguna pregunta. Pero mientras tanto, sí que decían, esto de la crisis también, como proceso creativo, en este momento, decía la doctora Mara, no es que nos compremos un traje porque estemos tristes, sino al contrario, salimos, estamos insultantes y queremos comprarnos un traje. En un proceso creativo como el de ustedes, ¿eso es algo también a valorar? Yo creo que hay un destino para el artista que es muy ingrato, pero que es auténtico y verdadero. Dicen que en los momentos duros y difíciles es cuando más se despierta la creatividad y cuando se hacen mejores obras del artista. Estamos en un momento para potenciar esa creatividad. Aprovechemoslo. Siempre hay que buscarle la cara positiva a las cosas. Albert Einstein decía que vale mucho más que el talento, el ingenio. Ahora mismo hay que abudizar el ingenio. Los recursos no son los mismos. No solamente ya de los nobeles, de los jóvenes diseñadores que lo tienen más duro sus inicios, sino para los consagrados como podemos ser nosotros. Pues también tenemos que hacer ahora encajes de bolillo, ¿no? Tenemos que estar haciendo vestidos con una maquinita al lado donde nos están haciendo escandallos para que ese precio no se dispare. Pero bueno, esos retos te hacen crecer y son bonitos. Y hay que luchar, y hay que trabajar, y hay que reinventarse, y hay que poner positividad en la vida. Con esos deseos se consiguen muchas cosas. Con tanto rumrum de negatividad y de tantas cosas, no. Ni nos lo van a arreglar los políticos, ni nos lo va a arreglar nadie. Ni nos lo vamos a arreglar individualmente cada uno. Entonces todos tenemos que hacer ese esfuerzo individual. Y después está la otra parte, en el sentido, por ejemplo, moda, o como hemos estado comentando, pues esa conciencia que tiene que haber, que no nos la estamos inventando, sino que es algo que la han desarrollado y practicado durante mucho tiempo, tanto Francia como Italia, por ejemplo. y es amándote primero lo que es tuyo, lo que es de aquí, creando esa riqueza, ayudándonos a nosotros mismos, y una vez que nos lo hayamos creído, y que de todo, pues entonces venderlo fuera. Es un asunto bien interesante, pero me gustaría insistir sobre él, porque siendo cierto esto de que es posible definir una moda de España, luego entramos en característica. Usted decía esta mañana que había elementos comunes entre Andalucía y Canarias. Pero, ¿y en el resto de España? Es decir, ¿a la hora de establecer la marca España es posible, desde el mundo de la moda, hacerlo? Hombre, la marca España no es solamente, tiene por qué ser Canaria, ni tiene por qué ser Andalucía, sino que son muchos otros sitios y muchos rincones de España. La gente de fuera, la apreciación no la tiene ya tan en concreto, si esto viene de Canarias, o esto viene de Sevilla, o esto viene de Bilbao. La gente, lo que sí podemos decir, con experiencias personales, es que están ávidas de la marca de España. España es un país, y estudios que se han hecho además, es un país que es muy atractivo para el resto del mundo, dicen insólito, atractivo, mágico, simpático, sexual, creativo, pero desconocido. Y ahí es donde tenemos que trabajar. Lo demás se conoce, pero lo otro, el desconocido. Entonces nos tienen que conocer como creativos, como empresarios creativos, nos tienen que conocer mucho más. Y ahí estamos todos para hacer ese esfuerzo. Bien, muy interesante. Hay una posición de palabras, sí, lo que pasa es que a ver cómo lo coordinamos para... No tienes micro. Bien. Haré a pulmón, que tenemos un pulmón estupendo. No, y si no, a la puerta. Gracias, Elena. Nos dice primero su nombre, por favor. Hola, buenos días, soy Verónica Rubio, y bueno, quería hacerle una pregunta a Víctor y Luquino. Yo estoy metida dentro del mundo de la moda y soy escaparatista. Y bueno, quería saber qué piensan ustedes del escaparatismo y si piensan qué importancia le dan al escaparatismo. Es el mejor vendedor de una tienda, el escaparate. Fundamental la imagen. Como he dicho antes, la imagen personal, la imagen de una tienda, la imagen de todo es fundamental. El escaparatismo es vanguardia, es arte puro y solamente tenemos que, cuando viajamos fuera, por lo menos los que nos gusta la moda, estamos deseando de ir a Nueva York o París o Shanghái o Tokio a ver los escaparates. No nos da tiempo a ir a entrar a tantas tiendas, pero así a ver muchos escaparates. Te felicito y si eres una buena escaparatista, fan totalmente tuyo. Muchas gracias. Más peticiones de palabra entre el público. Cristina, aquí en primera fila. ¿Tengo un problema logístico? Ah, bueno, no. Ya, corregido. Aquí en primera fila. Cristina Hernández, iba a decir bloguera, pero como digo antes que no es bloguera, es de una revista digital. Bueno, yo quisiera hacer una pregunta tanto a José Lito como a José Luis. Lo que comentaban antes, ¿no? De esta noticia tan polémica, de estos diseños de los informes olímpicos. Justo cuando salió la noticia, digamos de los diseños españoles, no sé si al día siguiente salió la de los italianos. Por esto que decimos que lo de los italianos se lo creen mucho y los franceses se lo creen mucho. ¿Quizá lo venden mejor que nosotros? Absolutamente. Claro, no hay nada mejor para vender que creértelo. Si tú no crees en lo que estás vendiendo, pues estás engañando y eso se te está anotando, lo estás transmitiendo. Sin embargo, estás enamorado de ese producto, lo crees, lo vives. Eso lo estás transmitiendo. Yo creo que nuestro éxito no viene al caso ahora, pero muchas veces nos lo han preguntado. ¿Cuál es vuestro éxito? ¿Cómo permanecéis ahí siempre en el calendelero después de tantos años y de todo? Porque mantenerse cuesta muchísimo, como sabéis. Pues yo creo que es eso, es reflejando ese entusiasmo constante, ese amor a tu oficio, esa naturalidad, esa espontaneidad, el expresarlo así como tú eres y transmitirlo con esa ilusión y con esa alegría y con esa vivacidad que sientes por las cosas. Y entonces, pues, eso cala. Y hasta que no sepamos dominar eso y hacerlo, pues seguiremos siempre un país en cola en el tema moda. Teniendo además lo más importante, que es la creatividad. Somos una tierra de grandes artistas y creadores y si estamos en el campo de la moda, pues no hubo diseñador con más consagración ni más reconocimiento que un español como Valenciana. Y solamente por terminar y puntualizar este tema, no sé desde vuestro punto de vista, ¿dónde ha estado el fallo de que para un evento tan importante como este se haya recurrido a un diseñador o a una empresa extranjera? ¿Y el por qué? Porque creo que ha sido así. Perdón. Por supuesto el Estado, o el Comité Olímpico, y que haya recurrido, creo que tanto, y perdonar, no sé si hay algo chino, pero la palabra china entra en nuestro vocabulario que la decimos al día 20.000 veces. Yo creo que, como son tan grises, han oído tanto chino que la han encargado a la China. Es una vergüenza. El otro día en una ponencia que tuvimos en Marbella, una vergüenza como en la foto, no sé si la habéis visto, en los maniquíes, tela mala, imaginaros la imagen que vamos a dar en nuestro país. Es decir que es de vergüenza. Más preguntas. Fenomenal. Aquí tenemos otra petición de palabra y de preguntas. Ah, también estáis. Hay varias, pero... Por orden. No, 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 no. Hola, soy Elisa Bravo. Han estado hablando de que España es un país de creadores, de que en Canarias hay buenos creadores, buenos artistas. Pero, ¿qué opinan de cuando ya trasladamos nuestras creaciones a la venta, a la publicidad, a crear? Ustedes, porque yo creo que la característica de Vitorio Iquiluquino, además de su creación, es que son conocidos, son conocidos por su calidad. ¿Cómo gestionan? ¿Qué importancia le dan a su departamento de ventas, a su departamento de publicidad, a su departamento, como pueden ser ahora, las nuevas tecnologías y el 2.0? Gracias. Le damos una importancia máxima, porque imagínate, si tu creatividad no llega a la gente, pues es estéril, no sirve para nada. La creatividad es comunicación y donde te puedes encontrar feliz es cuando ya has podido conseguir esa comunicación con los demás, que los demás se enamoren de tu producto, de las cosas que tú haces. Es fundamental lo de la venta y lo del marketing, porque imagínate muchísimo más y lo de la imagen. Todas esas cosas son necesarias, pero son muy difíciles para un joven creativo que comienza. Entonces, al principio, la única fuerza que tiene es su capacidad creativa, su ilusión, su ímpetu y su juventud. Y entonces, a partir de ahí, si sabe hacer las cosas bien, si se entrega totalmente, porque la moda es casi una cosa como de vocación total, o sea, es como vivir constantemente para ella. Si te entregas y trabajas y luchas, pues poco a poco irás consiguiendo esas cotas, podrás tener un equipo de venta estupendo, podrás tener un marketing de imagen magnífico, todas esas cosas van viniendo con el tiempo. Lo que vuelvo a repetir y lo que siempre insisto es que el creativo en este país tenemos que seguir luchando muy solos. Estamos prácticamente... Seguimos todavía teniendo el concepto de bichos raros. Los poderosos, las grandes industrias, los que tienen fuerza, los que tienen dinero, los organismos oficiales, nos utilizan mucho como imagen, como recurso de imagen, como para la fotografía, como para dar que hablar, pero no se toman en serio, en verdad, esta profesión que tanta riqueza crea y que tantísimos puestos de trabajo da. Entonces, me he quedado... Está muy empeñado en hacer los pulmones, estoy viendo. Y entonces, pues, te digo que lo que debía de haber es eso, mucho más interés por esas personas que tienen esa fuerza y esas capacidades que estuvieran pendientes siempre en el mercado de esas jóvenes promesas, de esos nuevos talentos y que lo apoyasen para poderle aportar esas cosas que tú dices que son tan necesarias y que al principio te son tan difíciles de poder resolver por ti mismo. Hola, buenas tardes. Soy Thais Arias y también estoy relacionada con el mundo de la moda. Mi pregunta va un poco... Bueno, me gustaría que nos diesen pistas del secreto o del éxito que tienen que tener emprendedores y diseñadores en las islas porque quieran o no, estamos en Canarias, puede que en algún momento nos veamos limitados y se han visto muchísimos casos en que diseñadores para poder tener una proyección nacional e internacional tienen que irse a la península, ¿no? Entonces, me gustaría escuchar un poco esa reflexión, esa sugerencia, ¿no? Que puedan hacerlo. Bueno, volvemos otra vez a los complejos. Y entonces, nosotros tenemos una filosofía que puede ser de ejemplo. estuvimos tentados muchísimo tiempo, no tentados por nosotros, nosotros estábamos muy convencidos, sino por los demás. Teníamos presiones muy grandes para que nos fuéramos a Madrid. Nosotros en Sevilla no podíamos llegar absolutamente a nada, nos decían. Nosotros amamos mucho la moda, pero afortunadamente por encima de la moda amamos nuestra propia vida. Entonces dijimos que vamos a vivir una vez y donde queríamos vivir era en el sur y queríamos vivir en Sevilla, en nuestra tierra. Podíamos llegar, pues, a Castilleja de la Cuesta, que está a cinco kilómetros de Sevilla, o podíamos llegar a Tokio, como al final lo conseguimos, ¿no? Que estaba lejísimo. Y ahí nos mantuvimos creídos en eso. Lo que sí es que, que además hoy en día tenemos la suerte de que todo está muy globalizado, hoy en día está el internet, hoy están las ventas online, hoy están muchísimas cosas, son ventanas abiertas al mundo. ¿Se ha ido ya otra vez la voz? No. Y es una ventana abierta al mundo que tenemos muchísimas más posibilidades que cuando empezamos José Víctor y yo, que entonces que sí era un desierto totalmente, ¿no? Había muy poca gente interesada por la moda y con interés por la moda. Entonces, quitar esos complejos, beber de la fuente de donde uno se sienta a gusto, tener la suerte de nacer en tierras tan creativas, con tanta vibración, donde la naturaleza constantemente te enseña, te despierta todos los sentidos, que eso es importantísimo para un creador, pues lucha por ello, quédate aquí y utiliza los medios de hoy en día para poder estar exponiendo tu obra, pues en Madrid, como lo más cerca, o ponerlo en Chicago, si es menester, o sea, moverte, ir a las ferias internacionales, ir a todo el mundo, pero tu cuartel general siempre establecerlo en la tierra donde tú te sientes a gusto y donde además puedes ser agradecido además para quien te lo ha dado todo de una forma también de darle enriquecimiento y de darle vida a la gente que tienes a tu alrededor. Tú has sido la suerte que te han dado con esa varita para poder potenciar eso y entonces te debes de concienciar también de tu tierra y de tu gente y no irte nada más que a esos núcleos donde están todos y donde viven todos, pues no, se puede llegar a ser importante sin tener que abandonar tu tierra. Por lo menos, no sé si hemos llegado a ser importantes, hemos llegado a ser algo, pero lo que estamos segurísimos es que no nos hemos movido del sur. Aplausos Más peticiones de palabra. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Al director de la escuela sí le gustaría preguntarle porque estamos hablando de la creatividad pero estamos viendo un éxito empresarial. Entonces, ¿hay algún punto de conexión en la escuela donde podamos convertir y canalizar esa creatividad para el diseño en un emprendimiento empresarial? Bueno, nosotros nos fijamos mucho en modelos que tenemos cercanos como la empresa Marcos y María, Marcos Marrero y María Díaz en el puerto de la Cruz. Tenemos relaciones bastante intensas con la institución Tenerife Moda. Comprendemos todo lo que ha hecho desarrollo económico por este sector de la mano de Efraín en Medina que es un volcán siempre está ocurriendo sin ideas estupendas. Y, por ejemplo, este evento para nosotros es una posición fantástica, ¿no? Tenemos que agradecer a la Sociedad de Desarrollo que haya tenido esta idea tan brillante y que va a ser para nosotros muy importante. Nos fijamos en todas esas cosas para intentarnos meternos en el mundo de... Las cosas han cambiado mucho desde los tiempos en que los creadores canarios que ahora mismo están vendiendo como se me ocurre Marco Marrero y María Díaz que están vendiendo en medio mundo también y tiene una amplia repercusión. pues, yo que sé la mujer de Alejandro Sanz se casó ahora hace poco con un vestido de novia hecho en el puerto de la Cruz. Los tiempos han cambiado mucho y ellos se han salido meter poquito a poco en esa vorágine de marketing y de comercio y son para nosotros un referente. Ahora hay que coger otras tecnologías otros habitamentos. Para nosotros vuelvo a decirlo, Tenerife Moda es un referente de marketing económico y de movimiento porque generan una cantidad económica importante. La moda puede ser un yacimiento de empleo y laboral y de todo tipo y de economía de negocio muy bueno para una economía con la idiosincrasia de la que tenemos aquí en Canarias. Hay una pregunta en virtud y en relación a esto una pregunta que me valdría creo que para los cinco sobre la mesa que tiene que ver precisamente con la inmediate de la sociedad que estamos viviendo. Todo el mundo tiene prisa por conseguir las cosas. En el caso de Cristóbal y Luquino tienen una trayectoria desde que deciden trabajar juntos hasta que pueden presentar su primera conexión. Es verdad que entremedio tienen un desarrollo personal pero las cosas parece que llevan un proceso que pretendemos que sea distinto en los últimos tiempos precisamente por la prisa. ¿Es mala consejera la prisa? Igual es la pregunta para los cinco. Yo creo que la prisa es una actitud de la vida. Todo es de prisa todo es para ayer nada para mañana lo que hay que acostumbrar nosotros por ejemplo de repente creo que se ha ido de repente la colección de este año pues a final de septiembre la han puesto el 31 de agosto Sibeles pues hay que cumplir y muchos compañeros decían me quedo sin ir a Ibiza digo yo llevo 30 años sin ir a la playa por lo tanto ¿qué vamos a hacer? pero nosotros tenemos que cumplir con las 40 y tantas líneas de producto que tenemos primero está el trabajo y luego está la vacaciones lo que hay por lo tanto nos obliga hoy en día nos obliga por el pulso que está el mundo como va nos obliga a ser más rápido más eficaces también tenemos unos medios que nos permiten también llegar a eso pero indudablemente la experiencia es un grado y eso no lo vamos a anular y entonces yo creo que todo requiere su tiempo la naturaleza mismo lo dice para crear un huerto requiere su tiempo desde que siembra ese cuido hasta que ya te da el fruto no sería tanto plantear si hay que prescindir de la experiencia está claro que no y en el caso de ustedes bueno fuera sino a la hora de trasladar un consejo a un emprendedor que esté en este sector esa prisa por hacerse por un nombre con una marca con posicionarse en definitivo en el mercado no le aconsejaríamos tanta prisa yo lo primero que le diría es que fuera paso a paso solidificando todos los pasos que va dando y poquito a poco todo en la vida te tiene que ir poco a poco yo creo que yo esos boom tan rápidos y con esos marketing detrás tan bestiales al final se caen esos falsos dioses que levantan se caen al nada porque no hay verdad detrás de ello no transmiten nada todo era falso y yo creo que todo tiene que tener unos pilares muy sólidos Nuestra coach en particular nuestra sección de coaching doctora Guadal no sé si sobre ese asunto quiere comentarnos algo en mi campo en mi campo la prisa desde luego no es buena consejera sí que es buena consejera la formación y estar al día estar al día pero siempre con prudencia puesto que a veces salen unos boom que no están del todo digamos estudiados y puede conllevar riesgos para la salud en la búsqueda de la juventud infinita entonces siempre tener en cuenta que primero pues el equipo nuestro somos médicos que tenemos la obligación estamos actuando con pacientes sanos de no complicarle la vida intentar hacerlo más felices estar más más de acorde con la vida actual tenemos más años de vida tenemos que estar preparados para tener un aspecto más agradable tener más fantasía y más ilusión con esos años de vida que nos han dado pero en mi campo desde luego la prisa suele ser mala mala aquí sí le podemos preguntar algo sobre no sí yo opino que para conseguir un objetivo o sea debes perseverar ¿sabes? siempre con mucha paciencia y todos los días construyendo o sea aportando todos los días un poquito un granto de arena poco a poco poco a poco y llegaremos seguro que llegaremos gracias ahí una nueva Alusa buenos días no felicitarlos y agradecerles que estén en Canarias porque para todas las personas que están en la moda pues es muy importante de que personas nos ayuden a salir adelante mi pregunta es ¿hay posibilidad de crear la misma que ya a nuevos diseñadores? eso yo creo que es importante es decir para un un emprendedor nuevo que viene he hecho prácticas en Victoria Eluquino por ejemplo escucharon y entendieron bien la pregunta ¿no? creo que entender que has dicho que si es posible ¿no? que eso pueda o bueno de hecho es una una cosa muy habitual es una práctica que se lleva a cabo muy habitual en nuestra compañía y en la de muchos también o sea te quiero decir que un diseñador necesita de tener un equipo a su alrededor creativo para que sepa hablar su mismo idioma y su mismo lenguaje porque si yo le digo a un jefe de administración búscame un rojo tomate pues a lo mejor me va a buscar un rojo geranio que no es el que yo estoy buscando entonces eso es necesario y nos encanta pues ayudar a los jóvenes y de hecho siempre tenemos a becarios que pasan por nuestro estudio y ahora mismo se acaba de despedir una chica con nosotros y bueno pues va a entrar otra y siempre estamos así rotando y dando esas oportunidades y esas posibilidades nos metimos en una aventura muy bonita que nos metimos en un pabellón que era el pabellón de Francia que se hizo para la Expo en Sevilla donde allí quisimos montar nuestro taller fundación y escuela de diseño hacerla homologada nosotros tenemos una especial sensibilidad a esa parte docente nos gustaría transmitir todo lo que hemos aprendido y hemos podido enriquecernos a través de nuestros años de profesión a los demás dejarle un legado cultural lo tuvimos que hacer solo tuvimos que hacer ese esfuerzo solo no tuvimos apoyo de fue institucional ninguno ni tanto de la Junta de Andalucía ni como del gobierno de España tuvimos que replegar todo y venirnos otra vez a casa y dejar todo aquel proyecto por eso vuelvo a decir que lo que falta son iniciativas por parte de los políticos y por parte de los grandes empresarios la gente a pie y normal no tenemos todo eso muy claro y lo sabemos hacer para un joven diseñador es fundamental que tenga una experiencia que no monte una empresa sin tener conocimiento debe de irse a trabajar lo decía antes al director de la escuela es fundamental que salgan de su entorno que vayan a trabajar con otros diseñadores que vean no con uno solo sino con varios que si posiblemente si pueden ir a Inglaterra a Francia a Italia en nuestro país pero que tengan experiencia antes de decidirse a montar una empresa van a adquirir unos conocimientos y van a aprender muchos errores que los demás lo hemos pagado y que ellos gracias a Dios pues lo tienen ya más resuelto porque cuando nosotros empezamos no había nada ellos ya tienen muchísimas cosas pero por supuesto yo las animo y que salgan que entren y deciros una cosa que les decía antes vamos a ver tenéis una tierra maravillosa totalmente cierta esta no se lo pueden llevar los políticos ni la luz ni nada por lo tanto luchar por ella sentir orgulloso vender moda de Canarias no solamente el plátano el plátano está buenísimo la moda te hace estar más bueno todavía vender todo creeros que tenéis una tierra que es fantástica y cuando lo creáis venderéis mucho más y salir más para venir nosotros hemos tenido que comer pero es que vamos a Barcelona y lo cogemos también hay que salir hay vuelos más baratos salir salir es maravilloso vivir en esta tierra pero te va comiendo te va tranquilizando no 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 la vida no solamente entender que antes nos han puesto una señorita o señoras una ponencia magnífica que están en todas le doy mi enhorabuena porque todo lo que han dicho es totalmente real pero igual a la práctica es un ejemplo tenéis que salir tenéis que ver información salir a trabajar y volver y luego sacar partidos cuando estéis de vacaciones o decidáis venir a vivir a vuestra tierra le sacaré más partidos y la veréis mejor no os quejaréis tanto porque yo que vengo de fuera estoy como antes me has dado las gracias nosotros la damos a vosotros por habernos invitado de venir a Santa Cruz porque sois todos tan encantadores pero de verdad aparte de que tengo tengo imagínate tengo un hijado aquí en Santa Cruz como mi niño para mí ha sido un honor y para José Luis venir es decir que gracias a vosotros por convidarnos tenéis una tierra maravillosa creéroslo y vender vuestro producto gracias aplausos